¿Cómo me gustaría regalarle a mi Argentina amada el verdadero canto de corrientes? El de su dignidad menospreciada. ¿Cómo me gustaría que la gente la bienintencionada que ni sospecha lo que somos viera el corazón de nuestra pala sanada? Porque mi gente guarda el canto adentro de su alma ensimismada. Y aunque le basta y sobra una acordeona para lucirlo en la musiqueada no canta casi porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, ya sabe bien los cuatro rumbos por donde agarra el canto de su alma la mujer madre, novia y compañera su pueblo, su pago querido Mercedes Corrientes su tierra, su patria chica amada la fe en Dios, la Virgen, Santa Rita, los santos y esa su dignidad y esa su dignidad que es todo o nada y pensar que todavía hay gente en otros lados ya mal acostumbrada que se ríe a costilla de nosotros que nos usa y nos pide payasada. Primero nos podaron el idioma porque éramos indiadas y al hablar el guaraní fue y es pecado cosa de Mencho Guarangada. Después, después vino la moda, después vino la moda y procuraron quitarnos esta traza, esta traza, esta forma de ser de antigua hombría que tenemos devota o alpargata. No nos pidan entonces mucha labia con la lengua arrancada. Primero fue el silencio, luego el grito y el país Julián que está allá, que está acá entre nosotros. El país Julián dijo hace mucho tiempo atrás que la palabra de muchos chamameceros le iban a dar fundamento para que nuestra música sea patrimonio cultural y material de la humanidad. Por eso él dijo ya que se anticipó un hombre profeta. Hace mucho tiempo atrás dijo y pronto si Dios quiere la palabra. No nos pidan entonces. Ellos vienen con todo y son de afuera y aunque su propaganda nos hiera el alma y nos profane todo, no han de lograr coparnos la parada. Porque la sangre manda y por la sangre nos crece el chamamé de la esperanza prendido a un zapucay. que es un saludo a un tiempo nuevo que se abre cancha. No saben no saben que el antiguo tronco ha echado y vuelve en sí vuelve a latir su sabia la sabia de Ernesto la sabia de Cambacastillo que hoy escuchábamos a Gutiérrez y ya en su hijo la sabia de los Almirón que historia la sabia la sabia de Ernesto la sabia del país Julián se pone de pie brota y florece y se llena de música y palabra. No saben que corriente es cuando canta su canto es puñalada que con el vino se abre un tajo inmenso en la averija de la madrugada y es que mi gente y es que mi gente se desata y tiembla cordionas verduleras guitarras encintadas relincha un potro en el confín paguero y una calandria y una calandria anuncia la alborada muchas gracias chicos chau 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 Chau